Televisa presenta Me vale el cinismo Y tú siempre me hice el domingo En mis ojos tú ves igual que yo Y Dios no nos mira distinto Tú prefieres luz, yo que caiga el sol Yo sola y tú miro tinto Y me dices que no somos igual Para mí somos tal, para cual Opuestos en un mismo Código postal que tu padre no se llegue entera Que no sube tu nivel cultural Que te deje en la otra esquina Para que nadie hable más Código postal que tu padre no se llegue entera Que no sube tu nivel cultural Que te deje en la otra esquina Para que nadie hable más Oh 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 ¡Gracias!